Vamos a reforzar la terminal 2 y va a estar a cargo del gobierno de la Ciudad de México, la obra, para reforzar, sobre todo la cimentación, porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto. De todas formas ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto. ¿Cuánto sería esta limitación? Están haciendo el análisis técnico, profesional, para decir que ya no se puede, porque no solo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje. Y ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes. Y esto significa más gente. Son muchas, muchas ya las operaciones en el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía y Felipe Ángeles. Entonces se va a ordenar lo del uso del aeropuerto. Presidente, pero el dictamen que dice, o sea, que con esta reestructuración quedaría bien o si en un futuro se necesitaría una reconstrucción que como usted ha dicho no se comprometería por el tiempo. Habían dos opciones. Una, apuntalarlo, para que se hiciera después una reparación de fondo. Y otra, intervención para mediano y largo plazo. Y optamos por la segunda. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Está de por medio de la seguridad de la gente. ¿Cuánto inició el reforzamiento? Este mismo año. Es un promedio de 600 millones de pesos. Lo va a aportar la federación.